Saludos amigos, como siempre para mí es una gran alegría estar de nuevo con ustedes en este su programa Serán Uno. Hoy seguro que Dios tiene algo nuevo que decirnos. A través del testimonio que hemos invitado para este programa de hoy, yo estoy seguro que Dios hablará para ti. Es un testimonio donde viene a mostrarnos de que es verdad. Jesús está vivo, está actuando en medio de los hombres y también quiere actuar en tu vida. Es la razón por la que tú estás ahí sentado en el momento en que este programa comienza. Hoy tenemos una hermosa pareja que viene a darnos testimonio de esta gran verdad de Jesús. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Ángela María Ramírez Montero. Nací en San Juan de la Maguana. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de América Latina. Mi nombre es Freddy Sánchez. Vengo de un campo de moca, provincia de España. Pertenezco a la hermandad de Maús. Yo diría que Dios siempre ha estado en mi vida. Desde muy pequeña descubrí que sin Dios no podía seguir, no podía vivir. Y siempre lo he tenido conmigo hasta el último día de mi vida estará. Llega Dios a mi vida. Estaban pidiendo los hombres de esa comunidad, San José Obrero, del Ensancho Osama. Yo estaba en esa iglesia. Fui a unos rezos. Y a mi esposa que dábamos juntos, yo le pregunto, ¿y qué es lo que él tanto se afana con los hombres? Mi esposa me dice, su espinita por dentro, pero pregúntale tú. Y yo me acerco al señor Omar Rivas y me dice que pronto tenían el retiro de Maús para hombre. Ha sido la mejor experiencia que yo he podido tener en mi vida. Dentro de mi matrimonio ya han habido cosas que he tenido que enfrentar en la vida. Entre ellos, la pérdida de un hijo y un diagnóstico de cáncer. Gracias a Dios y con la ayuda de él he podido sobresalir a toda esa situación. La pérdida de nuestro hijo, de Luis Carlos José. Y luego, ya hace unos tres años, su diagnóstico de cáncer, para mí ha sido... Fue algo muy difícil, a pesar de que ando en los caminos de Dios, no quería aceptarlo. Porque yo me preguntaba, ¿pero por qué a ti? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y... pero... tú sabes que el tiempo de Dios es perfecto. Les prometimos que aquí estamos para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Con nosotros tenemos a Freddy Arturo Sánchez y Ángela María Ramírez. Bienvenidos. Gracias por invitarnos a su programa. Gracias a ustedes por haber querido estar con nosotros y ser parte de este hermoso proyecto que se llama Serán Uno. Un proyecto de Dios. Es un programa que está y existe como signo de esperanza para muchos matrimonios que sepan. Y que lo escuchen a través de ustedes, que vienen a dar testimonio de que hay una gran verdad. La verdad es que el matrimonio solo es posible de la mano de Dios. Para eso existe este programa, nada más. Pero no lo hacemos con una charla donde viene un especialista en matrimonio, hablarnos de matrimonio. No lo hacemos con testigos, como ustedes. Amén. Que vienen a decirnos con sus propias vidas, es verdad. Dios ha sido la diferencia en nuestras vidas. Así que por eso, muchas gracias por haber querido estar con nosotros. Gracias. Vamos a comenzar este programa de una manera, bueno, pues para abrir, ¿no? Contándonos ustedes cómo ustedes se conocieron, esta historia de amor que siempre es diferente. Y yo sé que los amigos quieren saber cómo llegó, cómo llegaron ustedes a conocerse, en qué circunstancias, dónde. Alguna anécdota jocosa que pueda haber habido en este noviazgo, en esa situación. El que quiera comenzar, el que tenga mejor memoria, ¿verdad? Nunca, aunque yo pienso que esas cosas no se olvidan nunca. Nunca. A veces la dificultad es para sacar el tiempo para recordarlas. Pero hoy tenemos el tiempo para recordarlas. Así que, ¿cómo se conocen ustedes dos? ¿En qué circunstancias? Sí. Vamos a hacer memoria. Yo trabajaba en la María Montez, en Villajuana. En ese año, en el 86, estaban arreglando la, estaban afaltando la Tunti Cáceres. Ok. Cuando el desvío de coger los carros para la Tunti, con María Montez, lo estaban haciendo por la, por la, por la calle 4, que es la profesora Miama Gómez. Yo veo a esta chica que viene y, bueno, y un viaje de tigre, usted sabe que por ahí hay mucho, mucho, mucho muchachos. Es muy populoso, hermano. Sí, muy populoso. Vamos a decirlo de otra manera, muy populoso. Muy populoso, sí. Cuando yo, como ella llega al grupo, a coger su carro ahí, pues... O sea, que bendito desvío, ¿no? Bendito desvío, sí. Ahí se le acercan todos esos muchachos, queriéndole decir mil cosas. Mil cosas. Pues yo... No vamos a decir lo que querían decirle, porque tú sabes cómo son estos barrios, ¿no? Pero la muchacha le llamó la atención a todo lo que estaba ahí. A todos nos llamó la atención. Incluyéndote a ti. Incluyéndome a mí. ¿Qué pasa? Que yo, ahí dentro yo, como un salvaguardia, ¿no? Sí, sí. Y echando a los muchachos para los lados, y que dejen a esa muchacha tranquila, que... Bueno. Entonces, yo vivía en los Minas, en ese entonces. Yo me imagino que ella pensaría, ¿dónde me salió este guarda de espaldas, no? Sí. Y ella va para los Minas, y yo le ofrezco una bola, pero nada de tener vehículo. Era que un tío mío me daba toda la tarde una bola en su vehículo, eran las seis de la tarde ya. Y nada, ahí la invito, y ella... A compartir esta bola, ¿no? A compartir esa bola. Cuando... ¿Y ella aceptó? Ella aceptó, sí. Pero nada de dejar que yo le entrara en el medio, ¿no? No, no. Si no, me tiró para la puerta a mí. No me tiró. Sí. Entonces, sí, fue que es donde comenzamos a conocernos. La llevé a su casa, le dejé una tarjeta mía, y a los 17 días ella me llamó. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué pensaste tú cuando este hombre, primero, este escenario, ¿no? De este hombre cuidándote, pero este hombre no te conoce. No. ¿Qué pensaste tú cuando tú lo viste tan interesado en defenderte, en cuidarte? ¿Tú te acuerdas de lo que tú pensaste? Primeramente, como mujer de fe, yo dije, fue mi ángel, porque en verdad tenía muchas personas atrás. Y te preocupaste un poco por la cantidad de gente, ¿no? Pero, Dios mío, y yo sola de este lado, todavía muy jovencita, y esas personas de por ahí, ya usted sabe, con cosas que me decían, y sale este guardián. Y eso lo repitamos, ¿verdad? Seguro. Seguro. No, al principio lo vi como guardián. Después de la llamada, que nos pudimos juntar otra vez. Ya fue otra cosa. Fue diferente. Pero tú sí no la viste nada más como el ángel guardián. ¿A ti te llamó la atención la muchacha? Sí, me llamó la atención, y vi en ella un semblante de una niña educada, una joven con buenos talentos, y comencé a tratarla, y mire, aquí está. Pero a mí me gustaría que Ángela me diga, ¿por qué tú hiciste esa llamada, Ángela? ¿Qué te motivó a hacer esa llamada? Vamos a ser honestos aquí. Bueno, yo hice la llamada, porque yo decía, ese joven me trató tan bien, tan delicado. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Y lo llamé, sí. Me dice, ay, yo quiero verte otra vez. ¿Su gentileza? Yo asistí a la iglesia San Vicente de Paolo, y yo le dije, cuando salga de la iglesia, nos juntamos. ¿De verdad? Sí, nos juntamos esa tarde, hablamos muchísimo, y fue comenzando. Pero fíjate cómo ella dice, que es algo que es bueno que la gente que está viendo el programa entienda, que la mujer, que eso nunca va a pasar de moda, ser caballero, gentil con la dama, ¿verdad? Porque independientemente de que ella te llamó la atención, tú fuiste un caballero, la trataste como una dama, como debe ser, y eso a ella le marcó una diferencia. Quizá otros se hubieran acercado y le dicen un piropo de estos que no son tan bonitos, ¿verdad? No hubiera causado en ella la misma impresión. Lo que a ella le llamó la atención, y la hizo hacer esa llamada, fue tu gentileza, el acto de caballero que hiciste sin conocerla, fue un detalle que ella marcó como diferente, y la hizo hacer la llamada. O sea, amigos, eso no va a pasar de moda. Ser caballero con una dama, abrir una puerta de un carro, ¿verdad? Darle el paso, cederle el asiento a una dama, eso no va a pasar de moda jamás, y no debería pasar de moda jamás. Y lo peor es que a veces creemos que las mujeres se sienten cómodas con lo que no tomemos en cuenta esos detalles, y eso es mentira. La mujer, por más liberal que sea, le gustan estos actos de gentileza y del hombre. Aunque quizá no lo digan, pero eso le gusta. La mujer se siente cómoda con un hombre que la trata como un caballero. Sí. Y una pregunta, una vez que ella te llama, ¿tú te sorprendió esa llamada o no? Sí, me sorprende la llamada. Yo dijo, le interesó. Le interesó el muchacho, ¿no? Sí, le interesó el muchacho. ¿Y cómo reaccionaste tú? ¿Qué le dijiste? No, quería verla lo más rápido posible. Bueno, y ella hizo la invitación y dijo, nos vamos a ver después que salga de la iglesia. Sí, de acuerdo que ella iba a asistir a la parroquia San Vicente de Paul. Entonces yo, después que salía del trabajo, yo al frente, había unos negocitos ahí, y yo me tomaba, me parqueaba ella a tomarme mi fría y esperarla a ella. Y ella insistía después que yo entrara a la iglesia, bro. Ya usted sabe, nada de entrar a la iglesia. Sí. Ella fue muy bien. Ella te invitó después y te advirtió que era después que ella saliera de la iglesia. Eso tuvo un mensaje, ¿verdad que sí? Claro. Vamos a hablar de ese mensaje que tú quisiste darle a él, diciéndole, después que yo salga de la iglesia, nos vamos a ver, vamos a conversar, ¿verdad que sí? Así que vamos a hacer una pausa para continuar con esta historia, con el permiso de ustedes y de ustedes, amigos. Regresamos seguido. Regresamos.